A pocos meses de cumplirse el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, el Museo Metropolitan de Nueva York presenta una exposición muy particular. El MET relaciona las obras cubistas del artista español con el trompe l'oeil. También conocida como trampantojo, esta técnica consiste en hacer ver los objetos de una superficie bidimensional de forma tridimensional. Una relación de primeras difícil de apreciar para muchos, pero que según el MET existe. Los cubistas se inspiraron para muchas de sus obras en esta antigua y famosa tradición. Nunca habíamos visto la obra de Picasso de esta manera, explica la comisaria de la exposición, Emily Brown. Nunca hemos entendido ese diálogo. A menudo hemos visto exposiciones sobre Picasso y Cezanne, Picasso y Goya, Picasso y la tradición española, incluso Picasso y las naturalezas muertas, pero no Picasso y el trampantojo. Y la forma en que muchos de sus dispositivos humorísticos, inteligentes y caprichosos, la forma en que está jugando con nosotros en la representación, es parte de esta tradición centenaria. Pero no solo Picasso. La exposición El cubismo y la tradición trompe l'oeil presenta también obras de George Black o Juan Gris, dioses del cubismo, del que el Museo Metropolitano de Arte tiene probablemente la mejor colección del mundo. Más de 100 obras expuestas en 10 salas temáticas, que a buen seguro harán las delicias de los amantes del cubismo y el trampantojo.